Lo platicábamos en el arranque de este espacio informativo, hoy es 22 de octubre y sabe que hoy se conemora el Día Mundial de la Disfemia. ¿Sabe usted de qué se trata, en qué consiste este padecimiento? Hablando de por este detalle, si hubo algunos problemitas por ahí en todo mi proceso de educación. Andrés sufrió de acoso escolar por tener una condición llamada disfemia, que en términos prácticos se le conoce como tartamudeo. Cada 22 de octubre es la conmemoración mundial de este padecimiento. Sin embargo, esto no frenó su ímpetu de superarse. En agosto terminó la carrera de medicina. Es consciente de su condición, pero esto no lo limita ya que comienza a planear cómo será su desarrollo para atender pacientes en el consultorio que ya prepara para cuando llegue el momento. Conforme vaya pasando voy a ir haciendo poquito a poquito más material con el que me podré desenvolver mejor para poder dar mejores explicaciones cada vez más. Una característica de la disfemia, además del tartamudeo, es que la persona que la padece puede sufrir espasmos que causan interrupciones al hablar. Sin embargo, Andrés decidió ser más fuerte que su condición. Realmente lo que ha hecho que haya podido seguir adelante es ver cuáles son las dificultades que tengo, qué es lo que se puede, qué es lo que realmente no se puede y jugar un poquito con lo que se puede para compensar lo que no se puede. Hay estimaciones de que 72 millones de personas sufren esta condición. Sin embargo, la falta de empatía es un calvario que les toca vivir, ya que en ocasiones lidiar con una sociedad indiferente es peor que el mismo padecimiento. Para Imagen, Carlos Carrizales.